Muy buenos días. ¿Alguna vez te ha sucedido, sobre todo yo creo que cuando estabas en la época de estudiante, que creías saber la respuesta? Que estabas seguro que esa era la respuesta y nada, que era totalmente algo diferente. A veces has pensado que le quieres hacer una broma a alguien y dices, acabo que yo sé que le va a gustar o va a reaccionar de tal manera y te da la sorpresa que no. ¿Reacciona totalmente diferente? ¿Cómo recuerdo yo a aquellos viejitos que se estaban quejando uno del otro y la señora dice, pues padre, me dio una desconocida. Yo no lo conocía a él ni con esas mañas, me decía la viejita y ya tenían toda una vida juntos. Pero así es el ser humano. El ser humano es totalmente impredecible. Podrás adivinar cómo funcionan los elementos químicos en alguna reacción. Incluso podrás adivinar si eres muy bueno para leer el comportamiento de los animales, el poder adivinar cómo van a reaccionar por su instinto. Ay, pero cuando se trata con el ser humano, ahí sí entramos en un misterio. Si a veces nosotros no nos entendemos y nosotros no alcanzamos a comprendernos a nosotros mismos, pensar en el hermano es todo un misterio. Por eso cuando nos acerquemos a los hermanos deberíamos de acercarnos con mucho cuidado como si estuviéramos entrando a tierra santa, ¿verdad? Con admiración y respeto. Ahora, ¿y qué tal? Si en lugar de estar pensando en el hermano, pensamos en Jesús, ¿no deberíamos de entrar en una relación con Jesús con mayor admiración? Si es difícil poder describir quiénes somos nosotros, más difícil es poder describir quién es mi hermano y mucho más difícil es poder describir quién es Jesús. Y en el evangelio el día de hoy hay una historia en donde parece que Jesús quiere que le digan quién es Él. Y ahí Pedro juega una figura muy importante. Vamos a escuchar el evangelio y dice así. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, Porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, Sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, Y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Primero nosotros tendríamos que entender Quién es Jesús Y la importancia de lo que Pedro dice Para entonces poder entender La encomienda que Jesús le da a Pedro Y no a todos sus discípulos, sino a Pedro Porque hasta se dirige a él Y tú Simón, tú desde ahora te llamarás Pedro Pero volvamos a quién es Jesús Ante la pregunta ¿Quién dicen los demás? Esa pregunta no te compromete Los demás dicen esto y esto y aquello Ante la pregunta ¿Y tú qué dices? Ahí es donde te comprometes Porque decir ya no es repetir Lo que los demás han dicho Sino implica el ¿Por qué lo dices? Nosotros muchas veces Incluso el día de hoy Creo que se nos enseña mucho a repetir A veces en cuestiones de fe Repetimos mucho El catecismo de Ripalda Era muy famoso porque A base de repetición se memorizaban las cosas Y no me malinterpretes Hay que memorizar y hay que repetir muchas cosas Pero cuando se trata de dar una respuesta personal No se vale repetir la frase de alguien Eso que ya memorizamos En cierta manera lo tenemos que hacer propio ¿O tendríamos nosotros que vivirlo? La gente decía muchas cosas de Jesús Muchas de las cosas que la gente decía de Jesús Eran verdad Otras eran mentira Otras eran totalmente exageraciones Falsas, mediocres Fuera de la realidad El día de hoy todavía hay muchos Que dicen muchas cosas de Jesús Algunas de esas cosas son verdad Otras son mentiras Son ciencia ficción Son exageraciones No es verdad ¿Pero qué dices tú? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Para que Pedro haya dicho Tú eres el Cristo Y que seguramente muchos de nosotros vamos a repetir Ah pues Jesús es el Cristo El ungido El Mesías O Jesús es Dios mismo Es la segunda persona de la Santísima Trinidad Y diríamos muchas cosas Pero Pero Para nosotros En nuestra vida O mejor aún ¿Cómo se te ha revelado a ti Dios? A lo mejor sí En una gran sintonía con lo que ya hemos memorizado Pero eso implica una experiencia personal Una experiencia que no parte de un esfuerzo humano Sino de una revelación Y para que Pedro Haya podido haber tenido esa experiencia de revelación Quiere decir Que se acercó a Jesús Para primero tener una relación Porque la revelación viene de una relación Y la relación viene de un trato de amistad El conocimiento que nosotros pudiéramos tener de alguien Por la sangre Por el esfuerzo humano Pudiéramos decir Por la carne y la sangre Es el esfuerzo humano que tú haces Por conocer a alguien Lees la biografía El esfuerzo que haces por examinar la sangre La estatura Es el esfuerzo que tú haces Pero cuando se trata de la revelación Es porque la otra persona Te ha revelado Lo que hay en su corazón Esto te va a sorprender Dios quiere revelarse Él mismo a ti Dios quiere que tú lo conozcas Desde el Génesis hasta el Apocalipsis Vemos a Dios que sale a nuestro encuentro Y si tú eres capaz de abrir tu corazón a Él Si tú eres capaz de entablar esa relación con Él Y disponerte a esa revelación Es ahí Donde tú vas a ser parte Serás bienaventurado como Pedro Será cuando tú puedas entender No solamente entender Experimentar todo lo que muchas veces hemos repetido Qué diferente saber que el agua Es hidrógeno y oxígeno Dos moléculas de hidrógeno Una de oxígeno Pues eso lo sabemos Pero qué diferente es cuando la bebes Qué diferente es cuando nadas Qué diferente es el agua cuando te estás bañando Que cuando la estudias en un libro de química El libro de química no dice mentira Dice que el agua es dos moléculas de hidrógeno Y una de oxígeno Eso es verdad Y lo repetimos Pero cuando lo experimentas Es cuando calmas la sed Nosotros podremos decir el dogma Podremos repetir el credo Podremos repetir absolutamente Todo lo que se nos ha enseñado en el catecismo Pero qué diferente es cuando lo bebes Cuando lo experimentas Pedro lo experimentó Y cuando tú estás en esa sintonía Unido a Jesús En esa revelación es cuando no va a haber ningún infierno Que se levante contra ti Es cuando tú vas a estar firme en la iglesia En el pueblo que Jesús ha establecido Y esa experiencia Que tú tienes muy personal de Dios Siempre te va a llevar a una iglesia A un pueblo A una comunidad ¿Y cuál es esa comunidad? En la figura de Pedro Es decir En aquellos que también están siguiendo a Jesús En el momento en donde tú te separas De la iglesia Cuestiona Si la experiencia que tú estás teniendo Es genuina o no Porque No se trata aquí de que sea lo que yo creo No Es que sea Él Él El que me está atrayendo El que me está llamando ¿Pedro? Pedro Más adelante vamos a ver Que cometió muchos errores Pero eso no le quitó El ser la figura De la unidad de los apóstoles No solamente en el Evangelio Sino en hechos de los apóstoles Y podemos continuar A lo largo de la historia Tener una experiencia personal De revelación de Dios Siempre nos va a acercar a Él Como nos va a acercar A su iglesia Cuando tú tienes esa experiencia Entonces no va a haber nada En contra de ti ¿Por qué? Porque estás unido al pueblo de Dios En Dios mismo Y este Dios El Dios del amor El Dios de la vida El Dios que se nos revela El Dios que quiere salir A nuestro encuentro El Dios que nos ama Y que quiere Que nosotros lo conozcamos Y lo contemplemos Cara a cara Que sea Él Quien el día de hoy Te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Cuentan por ahí Que había un cristiano Que él quería Verdaderamente Profundizar En su vida espiritual Y había escuchado hablar De un mistagogo De un maestro de oración Que era excelente Que todos los que acudían Con aquel maestro místico Tenían conversiones muy profundas Y mejoraban muchísimo En su vida de oración Pues aquel hombre Que estaba sediento Por tener una experiencia de Dios Hizo todo lo posible Para ir a aquel viaje E ir a aquel monasterio Donde se encontraba Aquel maestro de oración Durante la travesía El diablo trataba De impedírselo Y le ponía Muchas tentaciones Pero como aquel hombre Era muy espiritual Podía identificar La presencia del diablo A través de las seducciones Del dinero Del poder De la fama De los placeres Y a todas las rechazaba Hasta que entró Al monasterio Cuando entra al monasterio Y descubre Aquel maestro de oración Lo primero que dio Fue un hombre Que estaba sentado En un sofá De terciopelo Muy cómodo Y le sorprendió Más Que los discípulos Todos lo escuchaban Embelecidos Sin objetar nada Y le sorprendió Más Que aquel maestro De oración Ni siquiera Haya tenido Gran cortesía Para introducirlo Para presentarlo A los demás Ni siquiera Él Le mostró La habitación Del huésped Sino que mandó A otro De los novicios Que lo recibiera Aquel hombre Que estaba sediento De oración Empezó a pensar En sus adentros Este hombre No es espiritual Si fuera espiritual No viviría así Si fuera espiritual Me agradecería Que yo haya llegado Hasta acá Pasando y venciendo Todas esas tentaciones Yo aquí voy a perder Mi tiempo Y se salió Del monasterio Cuando estaba afuera Ve al diablo Y le dice Ni siquiera Te hubieras esforzado Tanto No valía la pena El llegar A este lugar Y el diablo Con una gran sonrisa Lo dejó ir A veces Nosotros somos Capaces De vencer Muchas tentaciones Pero lo más difícil Es vencer La idea Que nosotros Tenemos De lo que es Una religión O de lo que es La iglesia De Cristo A veces Nosotros Podemos Despreciar Grandes Tesoros Por las ideas Que nosotros Tenemos Y nos armamos De qué es La iglesia De Dios El día de hoy Celebramos La única iglesia Que Cristo Fundó En Pedro Y no se trata De hacer la iglesia A mi medida O a lo que yo crea Sino de que yo Sea verdaderamente Capaz De vencer No solo Las tentaciones Sino también Mis ideas Para dejar Que sea Dios El que Se revele Y me diga Que es lo que quiere No solo De mi vida Sino de nuestra Vida Como pueblo De Dios No es Casualidad Que el evangelio Haya sido escrito En un pueblo La Biblia Fue confiada A un pueblo Y si llega A nuestras manos La Biblia Es gracias A un pueblo A una iglesia La cual Se le confió La inspiró La cuidó Y nos la da Aunque yo la lea De manera personal Si el encuentro Que yo tengo Es genuino Me va a arrojar A que yo sea Parte activa Y miembro vivo Del cuerpo Místico de Cristo Que es Su iglesia Que tengas Un excelente día Místico de Cristo Místico de Cristo Místico de Cristo